¡Ah, puto! ¡Le maté con el ancha! Se llama Chloe Montez, es demasiado hermosa Y... no existe nada demasiado hermoso en esta vida Nada No hay nada que sea imposible de alcanzar, gente Nada Yo estoy grabando videos para YouTube y para Twitch Y no soy famoso y no vivo de eso Pero trabajo duro para poder jugar y grabar para ustedes Ok, gracias ¡Ay, Dios mío! Espera, ¿me te espero? Sofí, no le puedo bajar la calidad del video Porque quiero que este video se grabe en alta calidad Porque los videos que estuve editando Que bajé de Twitch para editarlos en el programa que tengo para editar Salen con muy, muy baja calidad Entonces necesito que se grabe en alta calidad Para que en el momento de subirlo a YouTube no te vea todo pixeleado Porque expiró la imagen, vaya Yo que espero que no les moleste si estén muy a echar la calidad De hecho, no debería de molestarle Estoy un poquito expirado con el Call of Duty Pero, pero, debemos echarse ya y le agarré la onda Gracias Y cada que agarre un arma tiemble El control O la mira O el personaje ¿Por qué no nos ha arreglado eso? ¿Cómo le hago para mandar la queja Al Call of Duty para que le pongan un parche a esto? Porque si es muy molesto ¿Cómo estás? Bienvenido ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Ya te vas o qué? Señor ¿Es buena hora? ¿Aquí en México apenas son las 7 de la tarde? ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bienvenido ¡Hola! Hay mucha gente hoy. Qué padre Me siento... Te siento lagado de que hay bastanta gente el día de hoy. Bienvenidos, bienvenidos Venga, venga Bien, 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 bien Ahí había uno. ¡Hola! ¡Woohoo! ¡Bien! El Scarguma... La pirámide... ¡WTF! ¡Funcionó! ¡Woo! ¡Yeah! ¡Bien! ¡Bien! ¡Doble! ¡Bien! 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 Y aprender... tus errores... ¡Eh! ¡Alguien se deje ganar! ¡Madre mía! Están medio perrillosos... ¡Venga! ¡Cállese! ¡Cállese! ¡Dos! ¡Dos! ¡Tres! ¡Excelente! ¡Dos más! ¡Amenaza! ¡Uno! Hay algo de aquí... ¡Dos! 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 ¡Woo! ¡Dos! ¡Woo! ¡Tres! ¡Venga, venga! ¡Vamos bien! bien cuidado, no te hagas en el bravo mira, un camper, uno vamos re-IV ah, puto le maté con el hacha jajajaja, sii ok, me la reventó bien en la cara de la escopeta oi bien, bien me estás matando bien, gach bien, no, ya lo maté oh oh el campo recogliado Gracias por ver el video Recuerda darle like y compartir Déjame en la caja de comentarios que otros juegos te gustaría ver Y si quieres verme en vivo Sígueme en Twitch, grabo todos los días